Música Y en esta mañana fresca, súper bonita, soleada, ya estamos aquí desde el zoológico y te quiero invitar el día de hoy a que me acompañes a buscar un animal que hace muchísimo se veía en todas partes, en cualquier rinconcito veías ahí ese bichito y ahora no lo puedo encontrar, así que le voy a pedir a Ricardo Dávalos del herpetario que me acompañe y a ti también para ver si lo encontramos, así iniciamos desde el zoológico Música Íbamos rumbo al herpetario, pero no podíamos pasar de largo por esto es que son de esas cosas que no puedes evitar, ya que estás en un zoológico tienes que vivirlo tienes que estar, tienes que todo veníamos caminando y vi ahí, ahí, ahí donde está la lucecita donde está el pastito que se ve increíble porque se ven las gotitas de la lluvia el solecito de la mañana, hay unas orejitas entonces yo le dije a Víctor en mi cámara, para, graba esas orejitas es una cría de venado con la blanca ya los hemos visto, ya sé, pero de todos modos me encantan entonces ahí estaba, pero después, ven cámara, mi cámara me dijo, sí, ahí hay uno que no se mueve y yo, ¿cómo que no se mueve? ven cámara, desmóntate de ahí y ven para acá mira qué lindo mi camarita miren, ese acaba de nacer, por lo menos un día ayer nació ese pequeñito, porque es exageradamente chiquito en comparación con los que están allá atrás o el que esté escondidito, inclusive el que esté escondido es más grande que este nos está escuchando, nos está viendo, él jura que está súper escondido la mamá también jura que está súper escondido ha de venir a comer, ha de venir a asearse un poquito, a caminar y dice, voy a dejar aquí al chamaco en la guardería el bebé nos está observando todo el tiempo porque en vez de dejarlo en el pastito, pues lo dejó ahí en la tierrita y hasta que no venga su mamá, no se va a mover de ahí muy obedientes las crías de venado a esta edad por eso les digo que tiene como hundita, porque está así como y además la carita, le ven la carita y su frentota su frentota de que es totalmente cría totalmente cría y por allá las orejitas que les decía a ver si lo logran ver y allá atrás está otra cría ya más grandecito ese sí ya anda solito cuando tenga hambre regresará o cuando sienta peligro mamá va a llamarlo para que esté cerquita pero bueno, aquí dejamos a este pequeñito hoy es día tranquilito aquí en el zoológico Guadalajara no hay visitantes lo vamos a dejar ahí que descanse y que después venga su mamá para transportarlo a otro lugar más alejado de los visitantes seguimos desde el zoológico Ricardo, es que estas arañas que estamos viendo ahorita se me hacen a mí de las más bonitas que hay en el zoológico y a veces son más grandes que ese tamaño, ¿no? así es, esta todavía podemos pensar que es una juvenil puede duplicar su tamaño son arañas bastante grandes pero como la mayoría de las arañas son inofensivas esta es una araña cangrejo cangrejo sí tiene veneno por ser una araña manejamos en general que todas las arañas son venenosas aunque en realidad nos vamos a encontrar con algunas que de a tiro no tienen veneno pero estas arañas a pesar de tener veneno no son peligrosas para nosotros su veneno es apenas lo suficiente para matar a sus presas que son insectos pequeños alguna lacrana, alguna cucaracha, hormigas muy bien, digo pobres cucarachas pero es que sí y aquí vemos, a ver si la cámara puede ver aquí hay una mudita pequeñita y acá hay otra muda o sea como que ha crecido esta araña ¿se quedan esos lugares o pueden, o sea son como territoriales o pueden expandirse por otras partes? estas se mueven bastante, tienen mucho movimiento su territorio es muy grande lo pueden compartir con otras arañas aunque es raro que lo veamos juntas aquí la muda esa pequeña que ves probablemente es la del macho los machos son mucho más pequeños probablemente un macho que vino a cortejarla mudó primero antes de cortejarla siempre las arañas del macho es más chiquito ¿verdad? en la mayoría y aquí vemos todo aquí voy a dejar esta aquí y vemos que ahí está su telaraña y todo esto desperdicio de ¿qué será? como todo lo que ¡ay! todo lo que ha comido ¿no? así es todo lo que se ha comido vamos a ver aquí pescó ¡una cucaracha! tiene una patita de la cucaracha sí ay bendita arañita qué bueno que te comes las cucarachas peligroso que nos acerquemos a ellas no digo sí tenemos que respetarla igual que cualquier animal sí nos puede morder nos puede dejar una ronchita nos puede doler un poco y de ahí no pasa entonces ahí la vamos a dejar ahí está son me gustan porque son como aplanadas como que están siempre así bien aplanaditas y vamos a seguir viendo otras arañas aquí estamos inspeccionando el herretario donde hay más arañas así que sigamos desde el zoológico nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Miren, tenemos aquí un biólogo buscándonos Ay, ay, hace más chiquito Miren, ¿dónde nos tenemos que meter? Para buscarle lo que queremos Miren, pero es que es muy parecida a la capulina Sí, la oteca es similar Esta es más transparente Aquí alcanzamos a ver sus huevos Está llena de... O sea, los blanquitos son los huevos y la telarañita El capullo, digamos, lo que forma con su telaraña ese capullo Se le llama oteca Contiene alrededor de 70, 120 huevos Arañitas De cada huevo van a ser una arañita Pero la textura es diferente Muy diferente La de la capulina es más amarilla Es completamente cerrada No alcanzamos a ver los huevos en la parte interna Por lo menos en esta etapa Ya cuando están listas las arañitas para salir Alcanzamos a ver los puntitos negros O algunas manchitas amarillas Y sale... Se la pones ahí y va a seguir viviendo Sí Ahí está Entonces, ¿por qué sabemos? Es muy parecida a la capulina, pero ¿cuál sería la diferencia? Mira toda la comida que tiene ahí tirada Un montón de cucarachas ha comido esta Así es La voy a tratar de que se venga tantito para acá Vemos su abdomen Es completamente oscuro No tiene la mancha característica de la capulina Que es el reloj de arena Ajá Ahí se nos fue Ya se volteó Ahí está Vemos el dorso Aunque las patas y la forma es muy similar Ajá No tiene la presencia de las manchas rojas Que podemos encontrar capulinas que no la tengan Pero en la base del abdomen Esos dos triángulos invertidos Que formarían algo parecido a un reloj de arena No lo tiene Todas las capulinas lo tienen Ok, pero esta Entonces no es capulina Esta no es una capulina Muy bien, ¿qué será? Es la especie conocida como Esteatoda grosa Es un nombre común Falsa capulina Ok ¿Qué tan peligroso son estas arañas? Es un poquito más tóxica Que la que vimos anteriormente Pero no es mortal No No lo consideramos como de importancia médica ¿Por qué? Porque no va a ocasionar síntomas realmente graves Es muy dolorosa su mordida Va a generar una ampolla bastante grandecita Se va a poner caliente en la zona de la mordida Y el dolor puede durar uno o dos días No Pues vamos a seguir Realmente estamos buscando una Que no les voy a decir hasta el final A ver si la encontramos Que es por eso que venimos aquí A la caverna del herpetario Por eso suena así como con eco Pero es así como para darle más misterio A la cuestión ¿Vamos más a buscar? Sí La otra ojalá que la encontremos Esperemos que sí Para allá Fíjense Esta araña es muy común en casa Y es muy rápida A ver si no se nos va Que todo el mundo piensa que es una araña patona O así se les conoce O así se les conoce A la araña patona ¿Y esta es qué tan tan este? Esta es completamente inofensiva para nosotros Se alimenta de presas muy pequeñas Su veneno es exclusivo para matar insectos No tiene ninguna reacción en las proteínas O en los tejidos de los mamíferos En el cual estamos incluidos Entonces es completamente inofensiva para nosotros Pero sí se va a comer muchos bichitos Miren aquí están todo lo que ha caído de su telaraña Ella siente el movimiento de la telaraña y se mueve Una telaraña suavecita Muy delgadita Que siempre está en las esquinitas de nuestra casa ¿Sabes cómo se llaman estas? La araña patona No me como una araña patona Muy bien Aquí dejamos a esta araña patona Adiós araña patona Y seguimos en búsqueda Yo creo que no la vamos a encontrar Creo que no Pero bueno Si no ya al final hablamos de esa araña Seguimos Desde Zoologia Estoy emocionada porque nunca pensé estar en este lado Se está moviendo Se los juro Se está moviendo Ven, ven, mini Curre, corre, corre conmigo Es que A ver Sí, sí está moviendo Pues sí Pero me dijiste que no se iba a mover No juegue ¿Y por qué me avientas a mí? No, porque tú ¿Yo para dónde corro? Mira, él se va a quedar ahorita ahí en el sol No más A ver, quiero ver si es cierto A descansar ya Ahí se quedó Ya fue todo Ya fue todo No hace nada Bueno Digo Obviamente es un animal que está comido O sea que ya comió Que no tiene No siente que somos sus depredadores Estamos a una distancia muy Ah, pero sí que te lo regalo Este Estamos a una distancia bastante retirada Él dice No me van a hacer nada Sí, o sea Hay que entender Son animales que están Están en cautiverio Muy diferentes en el estado silvestre Claro Incluso, por ejemplo Te puedo decir En el estado silvestre Septiembre es el segundo mes Con mayor reporte de De ataque No de ataque Hay que quitarnos esa idea Son confrontaciones O son Que te metiste a mi territorio Yo me tengo que defender Exacto Te tienes que defender Sí Y es lo que pasa en el estado silvestre En septiembre es el segundo mes Entonces hay que tener mucho cuidado Sobre todo La semana Que tenemos Vamos a tener cuenta Que vamos a tener Entonces hay que tener mucho cuidado Pero sí Mientras mantengamos la distancia Respetamos y respeto ¿Tú viste que él se movió? Sí Sí Pero se quedó allí en el sol Sí, que no vino para acá conmigo O sea, no dijo Ay, me la va a comer O sea, además no me come Nada más viene así como decir Este es mi territorio Estamos en el territorio del cocodrilo El estanque El estanque Y Gerardo Está limpiando Porque ayer hubo una lluvia muy fuerte Y se metió todo el lodo Entonces hay que limpiar todo eso Para que no se tape Los filtros Los filtros Para que el cocodrilo esté a gusto Miren nada más Todo el montón de monedas Que avienta la gente Para que se mueva el cocodrilo El cocodrilo no se va a mover Porque él está muy a gusto Pero sí va a estar así como Oiga, no me avienten monedazos Porque pobrecito Entonces también tienen que sacar todo esto Sí, lo sacamos Sí, lo sacamos Y este Sí, la gente lo hace Porque la costumbre No sé En Estados Unidos Es donde más ¿Ah, sí? Ves agua Con animales Ah, una moneda para la suerte O pedir un deseo O la fuente Ah, es más eso que golpearlo Que es que Hay unos con intención Que sí lo hacen Pero la mayoría de la gente Lo hemos visto Que normalmente es Se voltean ¿De veras? Sí, sí, me ha tocado Ah, yo pensé que era así como Ah, le voy a dar un cocolazo Al cocodrilo ¿Sabes quién? ¿Sabes quién lo hacen? Más que nada Son los chavitos Entonces ahí se los va el domingo ¿No? O sea que Oye, hay monedas de 10 pesos O sea De todo De todo De todo Te avientan Entonces hay que sacarlo Y tú te vas moviendo Y el cocodrilo se queda ahí Sí, el cocodrilo se queda ahí Mantienes tú tu distancia Sí Pero fíjense Siempre en los zoológicos No se trabaja solo Allá arriba Está Ricardo Que está cuidando Que todo esté en orden Con Gerardo Y allá De verde Está la chica de servicio Que también Tiene que estar aquí atenta De lo que necesite Gerardo Por si Este Cualquier contingente Sí, cualquier Oye, ocupo Abre el agua de la manguera O me desmayé O cualquier cosa Que pasa Siempre se trabaja Siempre es en equipo Nunca puedes trabajar solo Y menos Con estos animales Siempre manteniendo Una distancia Y un respeto hacia ellos Sí Yo, miren Ahorita estoy aquí muy feliz Ya vi que tienes Ojito abierto Entonces yo creo que ya me voy Voy a dejar a Gerardo Que siga con su trabajo Yo mejor me salgo Porque aunque está Es chuy, ¿verdad? Chuy Está enorme Es que ya aquí lo ves Y dice No, güey Yo así casi casi Me subo encima de Gerardo Cuando se empezó a mover Porque me dijo Pásale No se mueve Y chun, 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 chun Que se empieza a mover Pero eso El respeto Ante todo Cada quien en su lugar Y no pasa nada No pasa nada Muy bien Nosotros seguimos Desde el Zoológico ¡Suscríbete! 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 Aquí se forma un microclima Entre las dos paredes Las corrientes de aire Todavía no alcanzan a fluir Por esta parte Porque el sol está pegando A los costados Entonces la circulación La convección del aire Está a los lados Y esta parte Tiene un poquito más de frío Y es lo que las mantiene Tan tranquilas ahorita Pues miren En nuestra búsqueda Ya salimos del herpetario Y encontramos Chan, 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 chan Fíjese Estamos atrás De los baños En un lugar alto No este No accesible para la gente Y ahí está Una capulina Una capulina Ricardo Es amigo de las capulinas Le vamos a destapar tantito Para que se alcance a ver ¡Ay, Ricardo! Ya se nos fue la señora Ya se fue Sí Se metió en la... Ahí está Ahí está, ahí está ¡Ay, qué tatu... 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 ¿No te picó? No, de mí ¿Mordió? No Este... Perdón Para que vean Que no nos está buscando Para morderlos Ni para atacarnos Ella, ¿qué está haciendo? Se está escondiendo Se está escondiendo Exactamente Ay, mamachito chula Ay, pero ella viene ¿Qué oboles? ¿Qué oboles dice? La parte de arriba No es tan roja Como otras Puede ser completamente lisa Por arriba Pero la parte de abajo Siempre va a tener Esa manchita Que es la que la identifica Que es la rojita Que veíamos hace rato ¿Te acuerdas lo que comentamos De la telaraña de seguridad? Ajá Se cayó Quedó colgando Con esa telaraña Y lo que está haciendo Y lo que está haciendo ella Es seguir soltándote la araña Para ir bajando Para no caer Mirenlo con qué tranquilidad Este es un biólogo Y no con cualquier cosa Fíjense Me encantan estas arañas Son súper bonitas O sea, las patas bien Este... Delgaditas La... La... El abdomen súper... Globoso, sí Globoso, brillante La mancha roja Son muy bonitas Lo que sí tenemos que aclarar Danae Esta sí es una araña Muy venenosa Ajá Esta sí Si es de cuidado Esta sí nos puede matar Ay, suéltala pues Tiene suficiente veneno Para... Ay, 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 Ricardo Para ponernos en riesgo Socorro Ahí está Este es un momento de suspenso En donde yo dejo de hablar Porque estoy asustada Ahí está Listo Ah, qué bárbaro Bueno, en serio Si lo ves en casa No lo hagas Estas manitas No te murió ni ni nada No, no No lo hagas Aunque se vea muy inofensivo Tú no lo hagas Ricardo Porque tiene experiencia Tanto en biología Con el manejo de estos animales El manejo de venenos Etcétera Nosotros no lo podemos hacer ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dejarlas en paz Ahí Ahí está Miren hasta dónde estoy yo O sea, imposible Que venga Y me quiera atacar Sí A menos que yo esté picoteándole ahí Entonces Dejemos en paz a los animales Claro que estamos con un experto Los vamos a dejar en paz Y ya Tenemos el último lugar Donde nos dijeron Que podíamos encontrar Este arácnido Que quiero ver A lo mejor no es época todavía Pero bueno Vamos a buscarlo ahí Y a ver Si no Pues ya hablaremos de él Seguimos desde ese lógico Yo sigo viendo mis cositas Miren Es que aquí hay Un montón de cositas Y en la búsqueda De nuestro arácnido Que no hemos podido localizar Levantamos esta piedra Y encontramos estos animales Que son muy raros Yo nunca había visto esto Yo pensé que era lombriz Pero me dices que es una Es un molusco Molusco Lo que normalmente conocemos Como babosas Y está enorme Y la cabeza Es lo más sorprendente A ver Si su cabeza En forma de ancla Que le sirve para escarbar Introduce la cabeza Entre la tierra La ensancha Y va moviendo La tierra Más que los lados Como una pala Como una pala Y a ver si se me sube ¡Ay! ¡Sí se subió! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No se siente nada La voy a dejar aquí señora ¡Bájese! Ahí está Y aquí a un ladito Hay otro Esta A lo mejor Esta es más común Para nosotros Es como las que salen En nuestro jardín En las macetas Es una forma más pequeña Más abultada Y presenta un par de apéndices En lo que sería la cabeza Que son órganos táctiles Estos son los lactosos Los vecinos Miren Son Los papás Son los de color café Y los blancos Son las frías Estas ¿Quién no jugó con estas? Todas tuvimos uno Uno de estos Cuando éramos niños ¿Este está medio ¿Es como crustáceo o qué es? Sí Así es Está muy emparentado Con los camarones A pesar de que son terrestres Que no tienen nada que ver Con el agua de mar Tienen unos apéndices En la parte de atrás Les llamamos apéndices birrámicas Son los que conocemos Como cochinillas O puerquitos O armadillos Por su capacidad De flexionarse De hacerse una pelotita Completamente También hay quienes Llaman armadillos Estos se alimentan De materia orgánica Por eso les gusta Vivir entre Entre las raíces De las plantas Entre la tierra De nuestras macetas Parte de su trabajo Es el ayudar A la planta A absorber Absorber los nutrientes Lo que ellos están comiendo Lo excretan A manera de De nitrógeno Que es lo que aprovecha La planta Para poder sobrevivir Por eso siempre Hay cochinillas Así es Fíjense que importante Pero ese no era A lo que veníamos Ricardo Estamos equipados En el sol Buscando Opiliones Opiliones ¿Qué son los opiliones? Los opiliones Son arañidos Más no son arañas Pertenecen al mismo grupo De las arañas Pero tienen algunas Características diferentes Que nos va a ayudar A separarlo ¿Cuál es esto? Bueno Las arañas Las conocemos todos Su cuerpo está dividido En dos segmentos Uno que es el cefalotórax La cabeza está pegada Al tórax Y el abdomen Que sería el segundo segmento Tienen cuatro pares de patas Tienen un par de quelíceros Y tienen hileras Que son los órganos Por donde producen las telarañas Que están en la base final Del abdomen O en el opistosoma Los opiliones Es una sola estructura Está fusionado Redonditos Todo el cuerpo La cabeza El tórax Y el abdomen Están fusionados En una sola estructura Lo que los hace verse Completamente redonditos Tienen cuatro pares de patas Tienen quelíceros también Por eso decimos Que son arañidos Pero no tienen Las hileras No producen una telaraña Y también viven en bolita O sea, viven muchos juntos Mientras que las arañas Son más solitarias Así es Que los opiliones Se les conoce Con nombre de arañas patonas También Diferentes A las que encontramos Aquí en nuestras casas En Guadalajara Claro Buscan formar Grupos muy grandes Se van juntando varias Cuando nosotros Vemos esas colonias Parece como que fueran pelos Que están saliendo De la pared Una piedra Pero si nos acercamos A tocarlas Si las espantamos Salen corriendo El montón de arañas Más tarde se vuelven A reunir A reunir Pues no las encontramos A ver si más adelante A lo mejor no es la época Del año Podemos encontrarlas Ya me voy Porque me tienen harta Los vecinos O sea De veras No dejan trabajar a uno Nos vamos a acercar Ven cámaras Y van a empezar Ya luego van a cambiar De color Es ganso Si no me equivoco Es ganso egipcio Y le pertenece a los vecinos Cuidado Que te metes a su territorio Porque así te va Muchísimas gracias Ricardo Luego buscamos Eso Perfecto Muy bien Nosotros seguimos Desde el zoológico Terminamos el día de hoy Pero te recuerdo Que siempre tenemos Un capítulo nuevo Cada semana Una aventura Y una emoción nueva Aquí Desde el zoológico También nos puedes acompañar Durante toda la semana A través de nuestra página De Facebook Ahí es la manera Más facilita Para estar en contacto Platícanos Mándanos fotos Dinos qué quieres Que hablemos No sé Todo lo que quieras hacer En Facebook Y si te perdiste Alguno de nuestros capítulos Pues tenemos nuestro canal De YouTube Que es Desde el zoológico Yo le doy las gracias A David Andaz Que es mi productor A Irving González Que es nuestro asistente En producción Mi camarita Del día de hoy Que estuvo muy activo Arriba, abajo Métete en el rincón Víctor Arroyo Y ahí en Canal 44 Le mandamos Muchísimos saludos A Fabián Castellanos A ti Besos, abrazos Y apapachos Esto es Desde el zoológico Que es nuestro asistente Que es nuestro asistente Que es nuestro asistente ¡Gracias!